Tu, 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 espacio Que se 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 me dieron Vamos a ver las copias, a un muchacho Oye, no, sabor Buena copia La voz del barrio Vamos a bailar Una copia De una copia muy tonta Buena santa banda Buena santa banda Ya nos hará morir ¡Vámonos! Sensaciones de hambre Vamos a bailar Buena copia Buena copia de sombra De ese brava Vamos a bailar Cumbia Vamos a bailar Buena cumbia Santa banda De la sentimiento De la parte superchera Vamos a bailar Vámonos a bailar Se diste para ganar El centro de seco Es Borrero Es borroso Vámonos a bailar Bacamag Cincelconina Juntas Con esta copia Buena cumbia Vamos a bailar Conc para riesgo Senta Decida Sin proceedings ğim ¡Vamos Reales! ¡Buena Cumbia! ¡Vamos a la Cumbia! ¡Bueno Drian del orro! Vamos a bailar ¡Buena Cumbia! ¡Buena Mario! ¡Za de panza! ¡Za de adesera manzana! Hay la cuña Hoy para saludar Reparte del problema Ya nos acompaña Sensaciones de la Hoy para Los carayos del sabor Hoy para el chino Hoy para el chino El sonido de la sombra El sonido de la sombra El sonido de la sombra Ya nos acompaña Policia de chino Vamos a bailar Con la cumbia Con la cole con el chón El sonido de la sombra Cumbia 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 Sensaciones de la Cumbia La cabeza Se va la cumbia Con la cumbia